Entre los principales destinos de sol y playa de Cienfuegos está el balneario Rancho Luna, hasta donde llegan bañistas de provincias cercanas. Por las opciones recreativas y gastronómicas de las que pueden disfrutar aquí los visitantes, el sitio fue el espacio idóneo para dar inicio al verano 2023. Hemos previsto un sistema de gastronomía con el engranaje de aquellos cuentas propias que tenemos acá, junto con el Ministerio del Trabajo y Planificación Física, hemos hecho un encadenamiento con ellos para así buscar una mejor oferta gastronómica junto con ellos ahí en la playa. Las máximas autoridades del territorio contrataron los aseguramientos del complejo recreativo Playa Rancho Luna con el fin de procurar buenos servicios al pueblo, donde precios, ofertas e inocuidad de los alimentos deben ser controlados sistemáticamente en aras de mantener el bienestar ciudadano. De igual manera se garantiza para la etapa estival la transportación desde la ciudad hasta este litoral Cienfueguero. Se va a prestar transportación los sábados y los domingos saliendo de la terminal de marítima ubicada en avenida 46 y 27, entre 27 y 25, y va a comenzar a las 7 y media y se va a mantener hasta las 5 de la tarde. En el parque de diversiones Amanecer Feliz también se aprecia la llegada del verano por la cantidad de infantes que ya lo visitan, aunque el sitio aún no muestra cambios en su interior. Durante la etapa estival se reajustan los horarios de la instalación. Los lunes son los días de descanso y de mantenimiento. A partir del martes abrimos a las 10 hasta las 6 y sábado y domingo abrimos a las 9 hasta las 7 de la noche. ¿Ha tenido algún trabajo reconstructivo de remozamiento el parque? No, últimamente no. Vamos a empezar ahora que nos autorizaron, ya ahora el gobernador nos autorizó, traer los equipos que teníamos para el parque nuevo para ir restribuyéndolos. Las estrellas son dos, son una de adultos y una de niños. Y la montaña rusa que tenemos que ver la posibilidad en el área que hay de atrás si la podemos montar. Y las montañas las queremos montar en las dos áreas que tenemos de atrás, la más grande en esta área de acá y la más chiquita acá. ¿Cómo ha visto la instalación? No, no, esto está perfecto. Perfecto está esto. Solamente que todavía los carros no han empezado. Y muchos de los tipos están parados, pero bueno, eso yo supongo que más tarde empiece. Dan un tiquecito, un tiquecito, cuesta 218 pesos, por niño te dan eso. Dos paquetes de pey, dos chupa chupa, un paquete de galletas y caramelo. Es organizada y limpia la instalación. Sí, sí, sí. Hasta ahora todo muy bien. Así comenzó la etapa de más intenso calor y a la vez de esparcimiento para las familias. Dotada de privilegios naturales al centro de Cuba, la Perla del Sur concibe un verano que pueda disfrutarse al margen de estas aguas del Caribe. Mayelín del Sol, Notizur.